Yo me sumo. Me sumo. Yo también. Nos sumamos. Levanto mi mano para levantar al país. ¡Levantémonos! Yo reinvento. Yo reactivo. Yo ayudo. Junto a HP queremos escucharte y ayudarte. ¡Súmate! HP y sus principales clientes apadrinarán tu negocio. Participa contándonos cómo la tecnología HP puede ayudar en tu proceso de reinvención y reactivación. ¡Súmate! Cuéntanos tu historia en reinventireactiva.cl Te invito a que te sumes.